Hola y buenas a todos amigos youtubers, estamos aquí de vuelta en Minecraft, el mapa de tourista, el turista Bueno, el otro día nos quedamos aquí Y repasando el vídeo me di cuenta que, clave, colorimétrica, o sea, vamos, que tengo que saberme todos los colorines estos Así que vuelvo para atrás, uuuh, escaleras para arriba Vuelvo para atrás, me miro todos los colores Y vuelta para ahí Es gracioso que acá a pie tiene un color distinto en base Uuuh, esto es otra, otra abertura Bueno, da igual A ver, ahora al principio, venga, vamos, 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 vamos Todas Esta es la primera, ¿verdad? Sí, vale Rojo G Rojo G Marrón T Rojo G Marrón T Amarillo Rojo Marrón Amarillo Bueno, primero de mis divas colores, a lo mejor se lo hace azul No, ostras, es que seguro GTO GTO Rojo Marrón Amarillo GTO GTO Azul GTO E A GTO E A GTO GTO E A De Rojo Marrón Amarillo Azul Lila Y amarillo Vale, GTO E A T Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ah, espera Acción es Acción es Acción es Acción es Corta Lo siento, se ha tenido un pequeño corte, pero bueno, ya estamos aquí, bueno, por aquí clave colorimétrica, a ver, hay 243 combinaciones posibles, mejor busca pistas, a ver, got ead, doc, aviso, reproduce las tres palabras, con ayuda del código de colores oculto en la capilla escrita para abrir la puerta, a ver, got, rojo, g, t, rojo, g, t, rojo, g, t, o amarillo, era amarillo, aquí otra vez, y, t, d, era otra vez amarillo, este, este es amarillo, no,¿ qué es?, doc, doc es amarillo, a ver, no, tenemos a empezar con el, con esto, a ver, got, gt, got, eso es rojo, gt, esto es marrón, gt, o amarillo, no, ¿no hay amarillo? Gt, uy, perfecta, vale, primero saco los colores, ah, vale, ya entiendo, vale, 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 ya lo entiendo, aquí, rojo, g, got, amarillo, vengo a buscar aquí el amarillo, y aquí el otro amarillo, vale, gt, o, e, azul, ahora tengo que poner azul, bueno, vale, gt, vale, a ver, gt, ah, libra, aquí, vale, vale, voy a hacer prisa, ahora, vale, amarillo, gt, o, e, a, gt, marrón, vale, es que voy a hacer prisa, ahora, a ver, bien, 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 marrón, marrón, y ahora, 2, gt, a, la d era, el amarillo, el otro amarillo, vale, gt, o, 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 gt, o ah ya está por fin vamos por aquí por aquí por aquí a ver que hay aquí oh minecart minecart por si acaso sin detener minecart si dale el botón a la minecart a la cara ya hemos llegado siguiente parada el desconocido de un Tleglicia y vueltas y unas vueltas coño es que no al final me voy a marear carabines y ahora que tengo que hacer enciende las cuatro antorchas para abrir la puerta los tres cuatro bien y que dice el jugo de tirar blanco tal vez no funcione bien si le has dado a todos los blancos y a puertas y bien cerrada rompe el cristal y dale a la palanca vale los scouts se olvidaron de llevarse el equipo de alquería también cerraron la puerta golpea a los cuatro blancos para abrir la puerta malditos scouts y ahora con todas las flechas porque no hay puntería a ver el pez de mí debo suponer que es lo azul que bueno dos vamos que puntería, que puntería, si es que, infalible, no fallo, es que no fallo, fallo muy poco, ahora, toma, esta, venga, para adelante, ya está, los tres jardines, pues vamos, a ver, he pasado toda mi vida cuidando de estos jardines, una vida solitaria y despreciada por todos, excepto por mi oveja, la quiero mucho, ay, la ovejita, como chincheta lucerita, y solo porque sea el fin del mundo, no quiero decir que camines por el césped, maldito, Arthur el jardinero, checkpoint, si es de día, date un paseo por el jardín y vuelve al atardecer, no habrá nada escondido, supongo, ningún cofre secreto, ni nada, a ver, no, a ver qué dice, no te olvides de nuestro roble de 400 años, jardín zen, bueno, yo voy a seguir por el camino que me marca, vamos, aunque bueno, podría girar directamente por ahí, que es impresionante, el árbol este, nada de trabajo que debe haber llevado, bueno, yo subo el camino, a ver si hay algo especial por aquí, huijita, ay, qué hermoso paseo, vale, o sea, que solo le van a tocar de cojones, jardín a la francesa, amo mis ovejas, pero si una de ellas empieza a conseguir mis flores, las descuartizo, arce los jardines, wow, eso demuestra el amor que tienes por ellas, San Messi, wow, qué buena, San Messi, no cambies por el césped, porque tú lo digas, jardín inglés, señor, ten piedad de mis ovejas, arzo del jardín inglés, pero si tú eres el que la fue, toma, 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 uuuh, qué mal, toma tus ovejas, uuuh, joder, nen, qué mal estoy quedando, después de la buena montaría que voy a demostrar, este árbol es un generoso regalo de Lord Tolkien, wow, del tío del señor, que escribió el señor de los anillos, he bloqueado este botón con cuatro palancas, repartidas por jardín, activarlas para desbloquearlo, vale, pues ya he desbloqueado una, en San Messi, venga, vamos a ver, a ver este otro jardín, mmm, recto, este escondite es demasiado fácil, no, no hay nada, reloj, sí, va a pasar el reloj, mmm, a ver qué más puede haber, por aquí, vamos a investigar, para arriba que voy, si hay algo aquí escondido, para arriba, ah, sí señor, si acaso reviso la otra mitad, pero no tengo que ir a algo, efectivamente no hay nada, y ahí viene un jardín menos, vale, voy a ir al jardín zen ahora, ¿cómo? observar, vale, no, no llegaría, ya, vida sea, oh, es que gratis es que la clavo, vamos, 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 corre bonigote, ¡corre!, el jardín de la relajación, el jardín zen, vamos a ver, ¿qué tienes escondido para mí? ¿debajo el jardín? no, no, me activo, salto que te salto, a ver, ah, pues no, unos falsos se tienen, voy a esperar un momento, que me llaman, y ahora vuelvo, bueno, ya estoy de vuelta, musicoterapia, relajación junto a los brazos, ¡oh, señor! ¡oh, señor! yo cojo y medito, yo cojo y medito, meditando estoy, madre mía, qué mal estoy de la cabeza, vamos a ver, a ver si tengo una mejor visión, son panorámica, ¿esto hay en escondidas entre alguna hoja? claro, no dice que pueda romper ningún bloque, o sea que no lo creo, ¡au! Estoy revisando y a lo mejor no tengo uno de estos pedruscos. Ha, vi aquí entonces. Seguís en él. Vamos, vamos, vamos. Ya solo me falta una. ¿Cómo borras? Una palanca. Dos palanca. Tres palancas. ¿Cuántas palancas faltan? Una palanca. Vamos a buscarla. Corre monigote, corre. A ver. Este jardín visitado, este jardín visitado, este visitado. Ha, me debe faltar algo por aquí. Un bonito al lado. Vamos. Tienes que haber por aquí algo escondido. Muéstrate. Trágate. Hecho que me mires. Mírame. Eso. Trágate. Cabro. No me mire la espalda. Tú. Mírame cuando te mate. Sí. Qué bien. Vamos, vamos, vamos. Entonces. ¿Dónde puede estar la maldita palanca? Y si es por aquí detrás. Tiene toda la pinta de que estar aquí. Efectivamente. ¿Dónde sino? Y ahora. Vayamos a abrir la puerta secreta. Mis piernas. Vale. ¿Te has echado una sista? Bueno, sí. Está guay representando las raíces y todo. Está currado, eh. Impresionante. Corre, bicho, corre. A ver. Cámara de los secretos, coño. Esto es de Harry Potter. Harry Potter estuvo aquí. No me digas. Atiende. Atiende. Dios te está mirando mientras caminas. No, no me mires, por favor. No me mires. La antorcha debe estar encendida para darle al botón. Vale. O sea que hay que hacer el hermoso y bonito parkour. No me fastidies, eh. No me digas. No me digas más. Ver, ver, ver. Es que voy a ir al paraíso. Yo quiero ir al paraíso. Montón de... ¿Has entrado en algún laberinto? Tres segundos en el pelo de Dios. No puedo pasar. Tendré que activarlo de abajo. Bueno. Otro sitio que no es. Ya. Pues ¿dónde es? No quiero hacer parkour. No me digas que es parkour porque no quiero hacer parkour. Subiendo método más tradicional. Supongo que sí que era por aquí. A ver qué dice este cartel. Creo que es que este no es el camino correcto. No me digas. Si hay bajado solo para leer esta estupidez. Bienvenido. Gracias. Sí. Abrir el verbedere. Documentos sobre el Apocalipsis. Esto ya lo puedo dejar. Y cojo esto. Dejo esto y esto. No creo que lo necesite. A ver. Apocalipsis. Según Saint Jean Kevin. En el día del juicio final solo una cosa te salva. Te salva. Te salvará. Te salvará. Encender una antorcha bajo el altar de Sacré-Qui. A ver. Así que esto es lo que tiene Dios en su cabeza. Esto es lo que tiene Dios en su cabeza. Esto es lo que tiene Dios. Al agua. No está encendida. Joder. Y ahora ya está abierta. Para arriba que voy. Palancas de la antorcha. Y ahora ya está abierta. Y ahora ya está abierta. Palancas de la antorcha. Bien, 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 bien. Y ahora encender. Ah, soy Indiana Jones. Ya se ha acabado. Joder. La salida es un armario. Vestuario. A ver que hay aquí. Pues, espérate. Parece que es por aquí. O sea que. Primero le voy a marcar el checkpoint. Y a ver arriba que hay. Y a ver arriba que hay. Eh. Observatorio. Supongo que esto es otro checkpoint. O sea que lo voy a abrir. ¿Por qué los seres nunca van al baño? Me siento a gusto después de haber cagado. Me voy al baño. Vamos. Abajo. Ahora sí. Continuamos con la historia. No creo que le falte mucho. Nueve. Iglesia. Iglesia. ¿Cuánto tiempo? Joder. Tampoco tanto. Pues por aquí. A ver dónde tengo aquí. Catacumbas. Tengo que ir por aquí. No supongo. A ver. El mismo dios que bloqueó este corredor para ganarle tiene que desafiarle en su propio terreno a los juegos divinos en la entrada de la iglesia. Vale. Sandware sheet. Ahora tengo que buscar la entrada. Aquí. Entrada. A ver. Desafío de dios. Al partido. No me gusta como suena esto. Partido. No. 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 Simplemente, vamos. Simplemente a ver, que hay arriba. Hay... Hazes aquí. WavePoint. Supongo que desde aquí se puede ver todo, eh, exacto, efectivamente, bueno, para que luego digan que no mira por todos los sitios, eh, así os quedáis más tranquilos si sabéis lo que hay, au, mis piernas, mis lecadas piernas, bueno, uff, uff, turno de dios, vale, play, ganarías para abrir esta puerta, uy, espera, me parece que ya sé que juego es, me encanta, eres un simple mortal, pensas que puedes ganarme, realmente pensabas que satán se había llevado todas las almas, obviamente se olvidó de una, dios, regla, cada jugador puede encender una, dos o tres antorchas, tu turno empieza cuando la antorcha play está encendida, el jugador en encender la última antorcha, a la última antorcha, vale, a ver cuantas antorchas hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale, no sé por qué me lo habían dicho, a ver, pongo que tres, 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 yo, vale, o sea que ahora si enciendo dos, puede encender como, tres, tres, yo dos, el tres, yo tres, no, yo dos, vale, a ver, enciendo dos ahora, una, me toca a mi, vale, quedan, enciendo dos, encenderá tres, yo enciendo ahora dos, el con mucho puede encender tres, y quedaran dos libres, que pasa si yo enciendo dos, él seguramente encenderá una, entonces, ah, entonces a ver, si enciendo tres, él puede encender, o si enciendo tres ya ganado, que bueno que soy, si es que, madre mía, tres, bien, y ahora le toca a Dios, y luego yo, tres, si es que, yo he dado catacumbas, tío, 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 que no tenga que ganar, hombre, que, no soñaba si creías que podías ganarme, bien, vamos, a las catacumbas, pero podría haber dejado un mensaje como diciendo, mmm, eres bueno, has podido ganarme, guau, sí, no, aquí va, onda que, catacumbas, vamos allá, con la liber, para abajo, para abajo, es catacumbas, eso no entraba en mis planes, bueno, no sé si faltará mucho o poco, pero lo corto por aquí, y si falta poco, entonces lo acabo para el próximo episodio, y si no, pues entonces haré dos más, pero yo creo que en el próximo, ya está, así que, si os ha gustado, pues like o favoritos, si no, no, evidentemente, y hasta la próxima.